Bueno, se está grabando. Buenos días. Hola. Pues, según tengo entendido, este es un proyecto que yo estoy intentando sacar adelante desde hace años. ¿Por qué tanto empeño? ¿Por qué era tan importante para ti contar esta historia? Bueno, yo me interesé muchísimo en la historia de Griselda porque realmente me sorprendió. La primera vez que me enteré de que ella existía. Yo vivía en Colombia en los 70, en los 80, en los 90, cuando el narcotráfico estaba en su esplendor en Colombia, desafortunadamente. Y todos sabíamos quién eran los narcotraficantes. Y yo nunca escuché en todas esas décadas de que había una mujer o nunca nadie dijo ese nombre. Y para mí, tratar de entender de que había una mujer que había tenido cuatro hijos, o sea, una madre que había sido tan mala, que había podido llegar tan lejos en un negocio tan brutal, me pareció fascinante. Y sobre todo de que, ¿por qué nadie la conoce? Eso me llamó mucho la atención. Bueno, la mayor parte del público tiene tu rostro muy asociado a tu icónico papel en la Circus Modern Family. Sí. ¿Tienes temes que se te haya encasillado? ¿Incluso haya quien vea un poquito de Gloria la primera vez que se acerque a Griselda? Bueno, yo quería que no, ojalá que no, porque yo quería que se desapareciera Gloria y que me desapareciera yo, y que la gente pudiera olvidarse de Sofía y de Gloria. Por eso hicimos la caracterización, yo caminaba muy diferente a como yo camino, me vestía muy diferente, me ponía cosas para reducirme todo. Así que, bueno, espero que la gente no se acuerde mucho ni de mí ni de Gloria cuando vea a Griselda. Bueno, pues, ¿cuánto de realidad hay y cuánto hay descripción en la serie? Nada, ¿está basado en un personaje real? Bueno, es basado en un personaje real, hay muchísimo de verdad, pero también hay cosas que, bueno, que tuvieron que ser adaptadas por cuestiones legales, porque no es simplemente la historia de ella, había muchísimos personajes bastante complicados alrededor de ella, había que tener mucho cuidado, y bueno, y lógicamente era para una serie de televisión siempre hay que trabajar con la realidad. Bueno, hablando de Castilla, ¿qué opinas de las voces que dicen que hay demasiadas series de narcos latinos y critican precisamente que las series perpetúan ese estereotipo en Hollywood? Bueno, sí, yo entiendo la opinión de mucha gente cuando piensa eso. Yo también, era una de las cosas que pensé bastante cuando comencé el proyecto de Griselda, por eso cuando, hace 15 años, cuando por primera vez se me ocurrió que el personaje, como no hay muchos personajes para mí, cuando me enteré de ella, mi solución, porque colombiana, mujer, yo viví en esa época, a mi hermano lo mataron, mi hermano murió en Colombia, mi hermano era parte de ese negocio, o sea, yo me sentía muy relacionada, y pensé que era un papel interesante para mí, pero, pero ella estaba viva, y entonces por mucho tiempo yo descarté la idea porque tampoco quería mostrar de que, de que bueno, tú puedes hacer esto, ser tan mala, y después sigues viviendo feliz y campante. Pero bueno, ella terminó muy mal, falleció, entonces fue cuando yo dije, bueno, ahora puedo retomar y mostrar que cuando las cosas se hacen mal, siempre tienen un final mal, pase lo que pase, no hay un mafioso que yo haya conocido, o el cual yo haya oído, de que vivió feliz y contento por el resto de su vida, no, todos estaban muertos, o todos presos, o escondidos, o con sus vidas completamente destrozadas, entonces eso era, eso era algo muy importante para mí, por eso, por eso esperé a que ella ya no estuviera afuera en la calle, pues, caminando, y desafortunadamente esas son unas historias, las historias del narcotráfico gustan mucho, los estudios muchas veces, uno les presenta proyectos, y me encantaría traerles un proyecto, por ejemplo, de, no sé, de los cafeteros de Colombia, de, de una mujer científica en Colombia, pero desafortunadamente eso no es lo que los estudios te están dando el dinero para producir, entonces uno tiene que aprovechar, y para mí era muy importante hacer un proyecto donde yo pudiera traer actores latinoamericanos, tenemos también un actor español, o sea, y no hay muchos temas que interesen a los estudios que te los dejen hacer y para poder hacer una producción de ese nivel, desafortunadamente. Bueno, pues, más allá de que la protagonista sea una mujer, ¿qué es lo que diferencia a Griselda, pues, de otras producciones de este tipo de narcotraficantes? Sí. Bueno, sí, eso fue, eso era lo interesante, porque yo creo que todo el mundo hemos visto la historia de los narcos, del narcotráfico, sabe no cuánto lo hemos visto en español, en inglés, todos los países han tenido sus series, pero yo nunca había visto algo como Griselda, porque realmente no es sobre cómo es el narcotráfico ni el negocio, sino la vida de una mujer en un negocio, en un, compitiendo a nivel de los hombres más brutales y una mujer que estaba criando al mismo tiempo a cuatro hijos. Al respecto, es un personaje muy complejo, con muchas capas, y ¿cuál es el mayor reto al que dirías que se enfrenta? ¿Ser madre soltera inmigrante o ser capo narcotraficante en un mundo? Bueno, lo de madre soltera inmigrante es difícil, yo lo viví, yo soy una inmigrante, yo tenía a mi hijo Manolo, pero eso no, eso no me dio a mí la, como la excusa para volverme una narcotraficante. Así que, lógicamente, yo creo que más difícil es tomar la decisión de meterse en ese negocio y a la larga saber que uno siempre termina mal. ¿Qué crees que es lo que empuja a tu personaje a seguir en el negocio en vez de buscar una nueva vida como hizo su amiga? Bueno, yo creo que ella al comienzo tenía unas razones que no eran malas, ella estaba tratando de sobrevivir, de sacar a sus hijos adelante, no tenía herramientas, no sabía hacer nada, no tenía ni educación realmente. Yo creo que ella comienza con buenas intenciones, pero después nos damos cuenta que su personalidad tenía demasiado ego, le gustaba mucho el dinero, le gustaba mucho el poder, tenía muchísimas inseguridades y yo creo que por eso quería ser hasta peor que todos los hombres con los que estaba compitiendo. Gracias.